El pugilista oaxaqueño Sergio Chirino Sánchez fue convocado por la Federación Mexicana de Boxeo para participar en la Copa Azteca de Box 2014 que se realizará en Tijuana, Baja California del 10 al 14 de diciembre. El medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 participará en la división de los 56 kilogramos en el centro de alto rendimiento donde se medirá ante los representantes de Colombia y República Dominicana. Con esta participación el oaxaqueño Sergio Chirino inicia el proceso como parte de la Selección Nacional de Boxeo con miras a su clasificación a los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá 2015. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.